La verdad que la elección fue muy buena, hubo mucha presencia de los compañeros en las urnas, el porcentaje es alto, nosotros habíamos presentado lista en todas las facultades y dependencias y colegios, solamente hubo compulsa electoral en tres lugares, la Facultad de Humanidades, la Escuela Neysa y Samaibasi, donde hubo dos listas, en el resto hubo lista única. La lista verde se impuso en todas las mesas, sacó el 95% de los votos, el total de los votos, que fue una elección buenísima para nosotros, entendemos como un respaldo de dos años que dura el mandato de los delegados, de todos los delegados de la Facultad de Dependencia y Colegios, a la conducción, que bueno, estamos pasando por momentos difíciles en estos meses de este nuevo gobierno, y bueno, tenemos que estar todos juntos, unidos, solidarios, como decimos desde nuestra federación, para salir a pelear y darle la lucha que necesitamos todos por nuestra universidad, por nuestro salario, por nuestros derechos, para tener más pibes en la universidad y no menos. Así que bueno, creo que fue una jornada buenísima, los delegados ya prácticamente todos están asumidos, así que ya pueden empezar sus gestiones a partir del día de hoy. Y bueno, esperemos que cada uno sepa transitar este nuevo camino, no es cierto, en estos dos años de mandato. Uno va a cualquier lugar y le preguntan, bueno, ¿cómo seguimos? Porque todos se dan cuenta de que la situación actual no es buena, no es buena para todo el país, en realidad, y después en particular para el sector universitario, fíjate vos lo que costó que el Ministerio recomponga en parte el presupuesto de las universidades, que venía con un presupuesto del año 2022 prorrogado, y después la multitudinaria de marcha que se hizo el 23 de abril, recién ahí, primero fue en auxilio de la UBA, y tampoco lo hizo en todo el presupuesto, porque solamente lo hizo en gastos de funcionamiento y en aquellas universidades que tienen hospitales. Y después hay un montón de otras cosas que no forman parte de ese acuerdo, que quedaron por fuera y que son parte del presupuesto, entre ellos los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles, todo el financiamiento que necesita la investigación, bueno, todo eso quedó afuera de esto. Por lo tanto, es una preocupación permanente de los compañeros y compañeras de las distintas facultades, dependencias y colegios, es necesario estar en la lucha, defender nuestros derechos y defender a nuestra universidad.